¿Quitare el qué? Ah, wait, wait for you ¿Quitare el qué? Yeah, wait for you, eso 내일 이렇게 난 늘 혼자 말해줄래 Always 기다릴게 Hello 여전 kör szé Mü UFO І ξя줘 No girl can go pie bi ου eto 5 Sub it u Simply detail ナ Hello 말을 못 하고 eto na kardeşim man chok en lo dun ja y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!